Un día más se llena de color Y tú vendrás llenándolo de amor Ya no me preocupo al caminar Porque tú estás aquí Porque tú estás aquí Y pierdo todo el miedo que me da Porque tú crees en mí Tú me enseñaste a disfrutar Mi vida mucho más Dejando el sufrimiento atrás Dándome un amor real Siempre tan natural Lleno de libertad Lleno de edad Eres tú quien sabe Ya no querías comer No quería Ya olvídala Ya olvídala Alguna vez te has enamorado de verdad Has sentido como alguien se te mete hasta el fondo Que tienes esa mujer en la sangre Hasta los mismos huesos No, pues tanto así no Pues yo sí Siempre supe que su familia no iba a permitir que nos casáramos Muchas veces pensé en alejarme Dejarla Tú lo hubieras hecho Pues no pude No pude porque Porque la amo Y siempre me revelé ante las injusticias que viví en el rico del pobre Y el bello del encumbrado Y ve porque También ella me amaba Me quería de verdad Se aferraba a mí con tenacidad Compasión Tal vez sí Hubiese podido hablar con su papá Y él me la habría negado A lo mejor me habría resignado Pero recurrieron al engaño A la infamia La obligaron a casarse con ese hombre Pero ella me quiere a mí, Delfino Y no puedo abandonarla ¿Has visto su cara de angustia? Su desesperación No, Delfino Es justo Y aunque me pase la vida entera buscándola La voy a encontrar No ¿Lo acompaño a su habitación? Gracias Este es el cuarto de su esposa Y este es el cuarto de usted Que pase buenas noches Buenas noches ¿Necesita algo? ¿Necesita algo? Espero que no pretenda Los dos sabemos que no eres la muchacha Ingenua e inocente que creí Así es que no es difícil suponer Que a estas alturas ya te habrás dado cuenta De lo mucho que me gustas Por favor Yo en este momento No puedo Pero yo sí Le ruego que comprenda Mi estado de ánimo ¿Tú entiendes el mío? Te traes Me excitas y eso lo siento Desde el primer día que te vi Pero yo no lo quiero ¿Y eso qué? No me importa Me casé contigo para tenerte Mírame Mírame Quiero que me veas Quiero que te des cuenta Que el que está en tu cama Soy yo y no el otro ¿Cómo puedes ser tan cruel? No más que tú Esa idea de lo que me has herido De cómo me has lastimado Por favor Por favor suélteme No te voy a perdonar Por lo que más quiera Por lo que más quiera Evíteme esta vergüenza No te voy a perdonar 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 Pobrecita Ya me imagino como se ha de sentir Es una insensata Antes que nada jamás debió ir a la cita con ese atrevido sinvergüenza Pero amenazó con venir a la casa a armar un escándalo Lo que quiero decir es que debió avisarnos Para que Humberto llamara a los guardias Señoras ¿Qué pasó? ¿Viste al general Dominguez Cañero? No Está en Santiago porque el ejército de Juan Álvarez Se ha adueñado de la ciudad Baranda ha reunido a todas sus tropas para ganarle de una buena vez ¿Y cuándo va a volver? Hasta que la ciudad se rinda Qué barbaridad ¿Qué vamos a hacer con ese hombre? Es un peligro no solo para tu hermana sino para todos ¿Y no pudiste hablar con nadie más? Mamá, ¿para qué? ¿Cómo para qué? Para que lo encierren de nuevo Ya, Augusta, por favor, dejen pasar a ese pobre hombre Pobre hombre Con todo el daño que nos ha hecho Más le han hecho ustedes a él Además, ya Matilde está casada Y muy lejos de aquí Puede preguntar Y averiguar dónde está A ver, a ver, a ver Por el momento no hay nada que podamos hacer Yo no me atrevo a preguntar en el cuartel Porque no sé si lo que hizo Dominguez Cañero Fue oficial o no Lo único que nos queda Es no decirle a nadie Que Matilde se encuentra en San Cayetano Es que no entiendo Se supone que ese desdichado debería seguir en San Juan de Ulúa A lo mejor lo soltaron ¿O se fugó? Ay, Petito Si dicen que nadie escapa de ese lugar Petito Ni ese hombre me da miedo Dios no lo quiera Pero si encuentra a tu hermana Va a suceder una tragedia Ay, coño, te gusta Buenas Otra vez usted Es que quiero decirle que no fue mi culpa Sino la del tipo ese Ahora, ¿cuál tipo? El Germín Que dice que está bien enamorado de usted No, si yo no conozco a ningún Fermín Bueno, a lo mejor no lo conoce Pero él sí la conoce usted Dice que siempre la ve cuando va al mandado ¿Al mandado? Sí ¿Cómo es? Bueno, es joven No, no muy alto Fuerte, está fuerte el condenado muchacho Y además, es blanquito ¿Sí? Sí Aun cuando no estás enamorada Tu marido es un hombre joven Y limpio Y puede que hasta te llegue a gustar Que te haga el amor ¿Me gustó? No ¿O sí? No, 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 no puede ser Lo odio Lo aborrezco ¿Entonces qué? ¿No le mando un recadito al Fermín? Pero no se escribía No le hace, mire Usted me lo dice Y yo se lo platico a él Pero es que Además ni lo conozco Aunque la canción así lo conoce Ya si le gusta bien Y si no, pues lo manda a volar ¿Qué tal si le digo Que se ven mañana en la plaza? No, la señora no me va a dar permiso Y menos ahora que anda tan genuda ¿Pero por qué? No sea letiche, no sé Ya, ya, ya ¿Cómo, tata? Pues dígame, mujer Dígame, pues Pues para mí Que algo pasó el día de la boda de su hija ¿A poco? Gracias, macha Primero, antes de ir a la iglesia Ella estaba llorique, llorique Porque no se quería casar Y luego, cuando se fue con su marido A la pobrecita No la calentaba ni el sol Y para colmo Él estaba de un enojado Que daba miedo ¿Y para dónde se jugaron? ¿Para las Europas? Eso dijeron antes Pero luego que no Y no por falta de dinero, ¿eh? Porque don Manuel es bien rico Y se me hace que la casaron a la fuerza ¿Qué? ¿Cómo se apellida a él? ¡Cala, chanahora! ¿No tienes hambre? Falta mucho para San Cayetano Si quieres nos paramos Para que desentumes las piernas Quiero que sepas que mi idea De nuestra primera noche Era muy distinta a lo que sucedió Ni hable de eso Con todas mis fuerzas Quiero borrar este recuerdo Has sido el más desagradable de mi vida ¿Y cómo crees que me sentí yo Cuando me echaste en cara Que estás enamorada de otro? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Por cobarde Porque desde niña me dijeron Que no debía casarme Con alguien que no es de mi clase Que era mi deber De poner el buen nombre de la familia Mis sentimientos Y que debía sacrificarme Si era necesario Ay, ya, ya has cambiado Se te ha quitado la timidez Esta parece que tiene sangre en las venas De lo que dices hay algo Que estimula mi curiosidad ¿Hablaste de alguien de otra clase Que te refieres a Adolfo? ¿Acaso es un peón, un jardinero? ¿Es un bastardo? Adolfo es un hombre inteligente Instruido, noble, bondadoso Con el único defecto de ser pobre Pero no se necesita apellido Ni dinero para tener calidad humana Me gusta tu forma de pensar Pero no vuelvas a referirte A tomar en esos términos Porque soy capaz de agarrar Tu orgullo o cuello Entre mis manos Y apretar hasta romperlo ¿Por qué no lo hace de una vez? ¿Por qué no lo hace Y terminamos de una vez Con todo esto? Máteme 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 Si la sirvienta te dijo Que Matilde estaba desesperada Y el otro furioso ¿Quiere decir que la descubrieron Cuando se iba a escapar? A lo mejor No creo que sea difícil Averiguar el nombre completo Del marido y donde vive Ahora sabemos que se llama Manuel Y que es un terrateniente No, supongo que averiguamos todo eso ¿Y luego qué? Ya está casada Tiene dueño Es infeliz, no es su dueño Es un ladrón que me la robó Yo solo quiero recuperar lo que es mío Tal vez Hayan desistido de ir a Europa Por la situación del país A lo mejor decidieron hacer Un viaje más corto aquí mismo Pero se están enojados Si él descubrió que ella Quería abandonarlo Puede que no haya habido Nuestro viaje, Delfino Quiero que busques a una persona ¿A quién? ¡Señorita Antonia! ¡Señorita Antonia! ¡Señorita Antonia! Acaba de llegar una señora Preguntando por usted ¿Quién? Pues dice que eres la señora Damiana ¿Ya llegó? Nana, qué gusto verla Mi hija Me ha hecho tanta falta, Nana Me lo imagino Qué pena lo de tu papacito Dime, ¿quién es? La doctora Antonia le dijo Nana Y la señora esa le dijo Mi niño es chula ¿Y a dónde? Ah, pues se subieron ¿Se irá a qué rato? Sin pedirle permiso al patrón No crees ¿No ves que la niña Antonia Ya se siente como de la familia? A mí que va a haber mucho pleito Cuando don Manuel Llegue con la esposa Un amor real Siempre tan natural Lleno de libertad Lleno de dar Eres tú Eres tú ¿Quién sabe? ¿Quién lo crees? Amar ¿Quién lo crees? 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 ¿Quién lo crees?